8.50 minutos, aquí está la morenisa está con nosotros el profesor Rodolfo Lara Lagunes que es el comisionado nacional de Morena en Tabasco, eso es lo correcto viene acompañado de la licenciada Aida Elba Castillo y del licenciado Andrés Manuel López Beltrán y ellos traen la convocatoria para participar ahora los tres somos comisionados a los tres son comisionados ok, pues bienvenidos bueno, a ver, cuéntenme de qué se trata qué es lo que van a hacer ustedes cuál es su trabajo, etc. bueno, en términos generales tenemos el compromiso como en todo el país de abrir el proceso para llegar a la consulta que es el objetivo final si nuestros compañeros que están como protagonistas se deciden por un partido o si mantenemos lo que se acordó el 2 de octubre del año pasado de una asociación civil en relación a Morena en esos términos están le vamos a pedir a Andy que nos explique todo lo de la convocatoria para que se tenga más claridad al respecto por favor Andrés sí, bueno, el trabajo que venimos a realizar al estado de Tabasco es precisamente en respuesta a una decisión que se tomó el día 2 de octubre en la conformación de Morena se decidió que los órganos directivos del movimiento no eran definitivos sino eran calidad de mientras para el proceso electoral se dijo que después íbamos a tener un proceso de selección de los dirigentes mediante una vía democrática es por eso que nosotros vamos son dos momentos sí, son dos momentos uno es la decisión si Morena sigue siendo movimiento o si se convierte en partido político así es lo que se va a decidir en las asambleas y el segundo momento es la dirigencia así es lo que se va a decidir en las asambleas son dos cosas la primera es quiénes serán los dirigentes distritales y estatales de Morena y la segunda cosa que se habrá de votar en estas asambleas es si Morena sigue siendo movimiento o se convertirá en partido político para estas asambleas estamos realizando la convocatoria a todos los miembros de nuestro movimiento y a personajes de la sociedad civil las asambleas distritales que llevaremos a cabo en cada uno de los distritos están integradas por cuatro entes por cuatro grupos de personas el primer grupo es un grupo de protagonistas del cambio verdadero y gente que defendió las casillas como representante de Morena en el caso de Tabasco como representantes del partido Movimiento Ciudadano que fue el partido que otorgó el registro a Morena el segundo grupo está conformado por tres personas del comité municipal de Morena y un integrante del comité seccional es decir una persona por cada sección así como los coordinadores actuales de los distritos el cuarto grupo está formado por gente de la sociedad civil es decir personas que no estén afiliados a Morena simpatizantes que hayan votado por nuestro candidato pero que no precisamente formen parte de la vida orgánica de Morena estamos buscando representantes de todos los sectores de la población de la sociedad artistas campesinos indígenas constructores periodistas de todos los sectores ellos van a tener una participación con derecho a voz y voto en todas las asambleas y podrán elegir junto con los miembros de Morena si se convierte en partido o no y la dirigencia distrital esto que ustedes están haciendo ahora aquí en Tabasco se está haciendo en todo el país simultáneamente me imagino así es a partir del 12 de septiembre o sea a partir de hoy y termina el 20 de noviembre 19 y 20 de noviembre con el Congreso Nacional y ya con la definición si somos partido seguimos como asociación ¿cuántas serán las fechas de estas asambleas? ¿asambleas son verdad? si son asambleas primero distritales y después vamos a pasar con los dirigentes que se elijan en estas asambleas distritales vamos a realizar un congreso estatal donde tendremos la presencia de nuestro líder Andrés Manuel López Obrador la primera asamblea a realizarse es el día 30 de septiembre en el distrito 4 con cabecera en Villahermosa todas las personas de Morena del distrito 4 deben acudir a este el 7 de octubre tendremos ¿en qué parte? aún no está definido faltan los lugares el lugar pero ya como fecha tendríamos fijo el domingo 30 de septiembre en el distrito 4 el 7 de octubre tendríamos la asamblea del distrito 3 con cabecera en Comalcalco el 14 de octubre el distrito 2 con cabecera en Cárdenas el 21 de octubre el distrito 5 con cabecera en Paraíso el día 28 de octubre el distrito número 1 con cabecera en Macuspana el día 4 de noviembre el 6 con cabecera en Villahermosa la parte sur de Villahermosa y el día 11 de noviembre tendríamos aquí en Villahermosa nuestra asamblea estatal para elegir a la dirigencia estatal quiero aquí dejar nada más claro algo la decisión de si Morena se convierte en partido o se mantiene como asociación civil se va a tomar en las asambleas distritales no en las estatales a las asambleas distritales están convocados en el país 120 mil delegados y serán estos 120 mil los que decidirán sobre si se convierte en partido o no lo único que vamos a hacer en la asamblea estatal es elegir a la dirigencia y a un órgano de honestidad y justicia que va a ser el encargado de regular digamos la disciplina y el actuar de los dirigentes en los distritos y en los municipios bien entonces esto todo esto se echa a andar a partir de de hoy este que quieres agregar tu Aida simplemente comentar que serán por Tabasco en base al peso electoral de Tabasco en el contexto electoral nacional serán 50 congresistas estatales que tendrán ya la calidad de congresistas nacionales al momento de ser electos serán 7 por el distrito 1 8 por el distrito 2 con cabecera en Cárdenas 8 también por el distrito 3 como alcalco 9 congresistas que surgirán de la asamblea de centro norte con cabecera aquí en Villahermosa 8 congresistas por el distrito 5 paraíso y 10 del distrito del sexto distrito son 50 congresistas adicionalmente también a a la participación que tendrán los quienes fuimos coordinadores estatales de Morena en la campaña tiene que ver algo su filiación partidista esto es si son priistas verdecoloquistas panistas panalistas o no como le digan a los del panel este perredistas este movimiento ciudadano o bueno desde que se fundó Morena este ha estado abierto a todos los partidos o a gente que no tiene ningún partido es más nos consta que tenemos compañeras y compañeros que participaron muy activamente en este último proceso y que son gente sin partido así que en ese sentido Morena sigue abierto a todas las corrientes de pensamiento es plural como lo dicen los propios estatutos y pues seguimos haciendo el llamado a que esta participación se mantenga y se siga haciendo como se ha venido con entrega con pasión porque necesitamos transformar a este país me puede alguien definir en no sé en pocas palabras en una frase o en un si en pocas palabras que es Morena más allá de sus siglas verdad que es Morena porque se habla mucho de Morena y que es movimiento de reconstrucción etcétera etcétera pero que es Morena antes Manuel la define en cuatro palabras concientización organización transformación de la sociedad y transformación del modelo económico en eso se resume y desde luego es un movimiento de izquierda es obvio por el mismo origen de Andrés Manuel y de quienes forman parte de la sí y porque estamos por querer transformar el modelo neoliberal que es el que ha acrecentado la desigualdad económica social en este país y en todo el mundo como lo estamos viendo hay una crisis mundial a partir de los del 2008 en todo el mundo precisamente porque este modelo que fue impuesto desde Margaret Thatcher y Reagan es el que se dio con la presión de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial el Fondo Mundial Internacional y que en el 2008 hizo crisis y estamos viendo las protestas en Grecia en Italia Francia Inglaterra en Chile los mismos Estados Unidos entonces es un modelo que no resuelve los problemas económicos de ningún país los acrecienta profundiza la desigualdad y además la concentración de la riqueza y eso no hace feliz a nadie bien este tú querías agregar quería agregar una parte a nuestra relación con los partidos Morena se mantendrá como un movimiento amplio donde caben militantes de otros partidos sin embargo en el caso particular de estas asambleas hay que dejar claro que pueden participar miembros de Morena que a su vez sean miembros de otros partidos con voto pero no tienen derechos a ser electos los dirigentes que salgan electos de estas asambleas a como nos lo marca la convocatoria no pueden ser miembros de ningún partido político ni tener ningún cargo de representación o en el servicio público se está buscando liderazgos en los distritos y en el estado que sean ajenos a partidos y a gobierno entonces esa sería la única condición pueden participar en las asambleas tienen derecho a voz tienen derecho a voto pero no podrían ser elegidos como dirigentes y me imagino que se convierte en un partido el próximo reto sería a los tres años las elecciones intermedias el registro así es el planteamiento ante el IFE en el caso que en las asambleas distritales de todo el país se definiera que Morena se convierta en partido político sería hacer la solicitud el planteamiento ante el IFE en enero del 2013 y es un plazo de un año prácticamente donde el IFE definirá si otorga o no el registro previo cumplimiento el número de integrantes que piden para la integración de un partido político está sobrepasado yo creo que por esa parte no habría ningún problema y para participar en una elección intermedia que sería la del 2015 comentar nada más Chuy si me permites hay una página en internet que es www.amlo.org.mx donde está bueno todas las actividades del licenciado López Obrador pero hay una parte hay una pestaña que se llama Morena que sigue y ahí se pueden consultar los documentos que se están proponiendo que es importante que la gente que quiera participar los lea los analice para llegar pues con una visión de qué es lo que se está planteando que es el programa de Morena por qué se lucha el proyecto de estatuto del movimiento regeneración nacional la declaración de principios de Morena y también algo muy interesante las posiciones de diversos intelectuales que acompañan al licenciado López Obrador a favor y en contra de por qué Morena se debe convertir o no en partido político eso yo creo que nos va a servir bastante pues para ir pues normando un criterio y decidir en consecuencia muy bien son las nueve de la mañana tres minutos treinta segundos usted fue maestro de Andrés Manuel ¿verdad profesor? sí yo me sé aprender eso le iba a preguntar ¿le aprendió? no me superó le digo con satisfacción y yo creo que así debe ser o sea una sociedad que no evoluciona se estanca y lo mismo los alumnos tienen que superar a los profesores porque si no no habría evolución ¿y los hijos a los padres? también también sí porque si no de veras honestamente hablando ¿qué pasaría si los hijos no superan a los padres a través de generaciones? habría un destacamiento generalizado Andrés Manuel tu papá siempre cuidó mucho el entorno familiar casi casi los blindó en alguna ocasión vinieron aquí les iba a hacer una pregunta no, no espérame la entrevista es conmigo así como siempre los cuidó mucho ahora ya te soltaste o te soltó o no sé cómo estuvo el asunto pero ya andas tú por tu lado este pues haciendo tus pininos en política bueno tiene ya bastante tiempo que estamos trabajando en política llevo aproximadamente tres años pero no había que salí de la universidad pero no habíamos tenido una participación como esta mi presencia aquí y además es algo que me da mucho gusto no es la primera vez que vengo he venido muchas veces jamás como entrevistado pero mi presencia aquí tiene que ver con la convocatoria no es una situación personal la idea era poder utilizar un medio de comunicación por lo cual te agradezco pero no te puedes despojar de pues de quién eres hijo y todo y lo vas a traer mucho tiempo como nosotros no nos podemos despojar de quiénes somos hijos es para nosotros un orgullo tener un padre como el que tenemos eso para nosotros es la satisfacción más grande y estamos en esto con el afán de ayudarle no con el afán de nosotros hacer carrera propia esto es por ayudarle a él y por ayudar al país pero si te das cuenta que le puedes pesar o le puedes ayudar claro que sí trataremos de no pesarle al contrario de ayudarle en todo lo que podamos es el trabajo que estamos haciendo y el peso que él representa pues es un peso que a mí en realidad no me pesa es una gran responsabilidad la que tenemos nosotros el legado de mi padre más aquí en el estado de Tabasco implica una enorme responsabilidad y nosotros trataremos siempre de estar a la altura de eso trataremos de jamás fallar alegado a la educación que él nos dio tampoco fallarle a la gente y pues iremos caminando poco a poco ahora en un proyecto pues tan amplio como Morena tan importante y después en lo que vaya surgiendo pero somos luchadores también te diré también el legado de tu padre y de tu madre porque tu mamá aunque no fue figura pública los que la conocimos sabemos de toda la influencia que tuvo con tu padre Andrés Manuel y desde luego cómo los formó a ustedes y qué tipo de persona fue y cómo fue su labor como decía el padre Rubén como Rocío que no moja pero empapa entonces hay un legado muy importante por estos dos por estos dos por tus progenitores por padre y madre tus hermanos le están entrando o ellos están al margen de la actividad bueno José Ramón en la campaña ayudó a mi papá en lo personal lo acompañaba a todas las giras a todos los eventos por cualquier cosa que él fuera necesitando él lo asistía lo apoyaba Gonzalo yo en la campaña tuve encargado a la estructura electoral a nivel nacional primero es decir la conformación de la estructura de representantes de casilla y después se me encomendó únicamente la parte sur del país entre esos estados estaba Tabasco es por eso que ahora se me nombra como delegado estatal ¿quién era el mando al que tu obedecías cuando yo me coordinaba directamente con mi papá y me decías de Gonzalo y Gonzalo pues se encuentra actualmente estudiando la carrera en sociología los tres estudiamos carreras relacionadas con las ciencias sociales José Ramón es abogado yo soy politólogo y Gonzalo es sociólogo y luego pues tenemos un medio hermano Jesús Ernesto que pues él acaba de entrar a la primaria está en parvulito está en parvulito muy bien bueno pues este ¿qué quieren agregar? pues simplemente reiterar la la invitación que se acerquen a Morena Morena las oficinas están en sindicato de agricultura 302 en la colonia López Mateos y la invitación abierta a quienes han militado y a quienes no también a sociedad civil es muy importante la participación para definir el rumbo de este proyecto político que encabeza el licenciado López Obrador muy bien pues este profesor ¿algo más? no pues un llamado a todos los compañeros y compañeras simpatizantes y miembros de Morena para que con mucho entusiasmo hagamos este proceso y que culmine con éxito para bien de Tabasco y para bien de México el 20 de noviembre Andrés agradecerte Chuy por el espacio que nos has brindado enviar un saludo al auditorio a mis paisanos invitarlos a que participen en esta convocatoria es muy importante estamos ante la formación pues del movimiento más amplio o del partido más digno entonces los invitamos a todos a participar en las asambleas en sus distritos los invitamos a que se acerquen con sus coordinadores distritales y municipales para que puedan anotarse en las listas y participar en las asambleas el cupo es limitado hay un cierto número de legados por lo que les pedimos acercarse lo antes posible ya estamos trabajando en las listas de quienes serán los integrantes de estas asambleas muchas gracias Chuy de nueva cuenta no pues muchas gracias a ustedes por su presencia muchas gracias son el profesor Rodolfo Lara Lagunes la asenciada Aida Elba Castillo y el licenciado Andrés Manuel López Beltrán muy bien pues muchas gracias voy a nosotros vamos a una pausa y enseguida continuamos aquí en telereportaje en este 2012 cumplimos 58 años de ser la primera estación de Tabasco en todo momento hemos estado siempre contigo siempre contigo formamos parte de tu historia te acompañamos en el día a día sabes que cuentas con nosotros por tu fidelidad gracias XBT XH 15 de septiembre 2012 Amigo comerciante e industrial Puertas Automáticas Peláez con 24 años de experiencia pone a su disposición automatismos subterráneos puerta metálica contra fuego barreras de estacionamiento puerta seccional industrial accesos inteligentes puerta deslizante para discapacitados visítelos en su nueva dirección Pedro Fuentes casi esquina con malecón teléfono 314 5810 presupuesto sin compromiso cubren todo el estado Puertas Automáticas Peláez tiene su solución en Mercado Ferretero encuentra usted desde un tornillo hasta un generador de energía a precios muy económicos focos ahorradores a un super precio ventiladores de varios modelos y recuerde precio especial a mayoristas Mercado Ferretero